¿Se acabó la semana 3 de la MLB y no pudo ver mucho béisbol? No se preocupe amigo o amiga, porque aquí le tenemos las 5 de la MLB. Así como lo hicieron con Ronald Acuña, los bravos volvieron a sacar la cartera para proteger a otro de sus activos más jóvenes, el talentoso Ozzy Alvis. Ozzy y los bravos acordaron una extensión por 7 años por 35 millones de dólares con opciones para las campañas del 2026 y 2027. Considerando que el segunda base de 22 años viene de un juego de estrellas y aparte está bateando para .364 con un OPS de .929, ¿no consideran que es una suma reducida en comparación de los 100 millones de dólares de su compañero Ronald Acuña? En noticias que a lo mejor no muchos esperaban o simplemente tenían a otro vallo, los marineros de Seattle tienen el mejor comienzo de la temporada 2019 de la MLB. Después de hacer una espectacular barrida de cuatro juegos de los reales de Kansas City, los marineros son el primer equipo en las grandes ligas en pegar por lo menos un home run en cada uno de los primeros 15 juegos de la temporada. Además, se hallan el tercer mejor comienzo desde 1987 con 13 partidos ganados de 15 partidos en total, solo estando por detrás del 14-1 de Milwaukee en 1987 y el 13-2 de Boston del año pasado. ¿Ustedes hasta dónde creen que llegarán los marineros de Seattle este año? Chris Davis, hombre récord, pero desafortunadamente en el mal sentido. Davis regresó al line-up abridor de los Orioles de Baltimore, pero la seguía no se rompió y fue así como estableció la marca de 58 visitas al plato seguidas sin dar un imparable. Una racha que claramente viene arrastrando desde la temporada pasada. Davis dejó atrás al puertorriqueño Tony Bernassart, quien poseía el récord desde 1984. No todos los récords son positivos. Los Yankees siguen con la mala racha de lesiones y esta vez donde más les duele, en la pieza clave de su picho abridor. El dominicano Luis Severino ni siquiera ha podido ser activado para comenzar en la temporada 2019 y ya se volvió a ver afectado por el mal de las lesiones. Esta vez por un tirón de segundo grado en la espalda. Severino fue suspendido de todas las actividades con los Yankees y no podrá lanzar por lo menos en un mínimo de seis semanas. Esta noticia sin duda dejó a muchos de la organización de los Yankees y a los fanáticos suspirando, pues ahora se deberá encontrar la fórmula para que el picho abridor no se debilite aún más en unos Yankees ya golpeados por un turbulento comienzo del equipo. México recibe otra vez a las grandes ligas. En esta oportunidad serán tres en total las series que se disputan en el territorio mexicano, siendo el enfrentamiento de abril una de las rivalidades más fuertes de la Liga Nacional, los rojos de Cincinnati contra los cardenales de San Luis. La primera serie se realizó en marzo y la protagonizaron los Diamond Bucks de Arizona y los rookies de Colorado. Y la última serie será la que levantó un poco más pasiones al tratarse de los angelinos de Los Ángeles frente a los astros de Houston. ¿A ustedes en qué parte de México les gustaría ver béisbol de grandes ligas? Que nos comenten aquí abajito a dónde quiere que la MLB vaya. Amigos, recuerden que sus comentarios siempre son muy importantes. Por favor interactúen con nosotros y también díganos de qué quieren que platiquemos, aunque siempre vamos a estar pendientes de las cinco últimas de la MLB. ¡Suscríbete al canal!